Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de 10. Hoy vamos a, en tan solo 10 minutos, a explicar algunas cuestiones concretas. ¿Sirven las criptomonedas? ¿Qué son? ¿Cómo un comerciante las puede introducir en los negocios y sacar provecho de estas? Esa es la parte importante que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, para definir esto, primero, ¿qué es una criptomoneda? Y vamos a llevarlo a la forma más sencilla. Una criptomoneda es solamente un medio de pago. Un medio de pago más a lo que acostumbradamente estamos tradicionalmente. Dinero en efectivo, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, mercado pago. Y hoy se suman las criptomonedas. Pero esto resulta de que, en función de la evolución y de aplicar la tecnología al sistema financiero. Esa es una cuestión concreta que uno tiene que tener en cuenta. Porque cuando aplicamos la tecnología al sistema financiero, empezamos a ver que hay nuevos medios de pago. Y esto, tradicionalmente, hoy cada vez estamos incorporando nuevos medios de pago digitales. Ahora, cuando hablamos de un medio de pago, hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Obviamente, que tiene que ser fácil de usar. Pero para llegar a esto, es importante la educación también. Donde entender cómo funciona este medio de pago y empezar a experimentar es lo que nos va a permitir empezar a tomar ventaja. Porque hoy, aquel comerciante que acepta un nuevo medio de pago, tiene un nuevo nicho de mercado que antes no tenía. Cuestión clave a la hora de incorporarlo en un comercio. Ahora, este medio de pago incorporaba tecnología. Y hay algunos ejemplos concretos de cuáles son las evoluciones a lo que llegan. Y acá vamos a ver ejemplos como de aplicar la tecnología al sistema financiero, la aplicación y creación de, por ejemplo, Wallah. Todos conocen Wallah. Donde es el resultado simplemente de más tecnología. Ahora, hay algunos ejemplos. Lo PIN del Banco Nación es un ejemplo clave y es lo más parecido a una billetera virtual. Donde de un celular podemos transferir dinero de un punto A a un punto B. Y Willow Bank es el primer banco digital que uno puede empezar a tener diferentes tipos de servicios. Y esto, este tipo de empresas, ¿cómo se las conocen? Como la fintech. ¿Y qué es una fintech? Esa es una pregunta importante. Es la aplicación de la tecnología al sistema financiero. Tecnología financiera. Esas son algunas cuestiones que vamos a tener en cuenta. Pero vamos a hablar de una tecnología que es la que está por detrás de una criptomoneda. ¿Qué es eso que muchas veces habrán escuchado? Blockchain. ¿Qué es el blockchain? ¿Qué me permite el blockchain? ¿Y por qué hoy una criptomoneda cada vez se va insertando más en el mercado? ¿Y por qué hoy tenemos más de 2.000 tipos de diferentes criptomonedas? No son 300, son más de 2.000 tipos diferentes. Algunas con mayor importancia, otras con más y menos en diferente usabilidad. Pero, ¿qué es lo que me permite este blockchain? Que es la tecnología que está por detrás. Es empezar a dejar de ser un sistema centralizado y empezar a tener confianza. Básicamente una cuestión concreta. ¿Cómo funciona el sistema financiero? Hay un ente que administra la información de una forma muy sencilla. Y es el que dice, o va anotando las transacciones que van haciéndose de un punto A a un punto B. En un sistema de blockchain, esa agenda, ese sistema contable, lo distribuimos en todos los que estamos acá. Y cada uno tiene una copia y va administrando esa información. Y de esta forma, ¿qué logramos? Confianza. Porque hay una cuestión muy concreta. Que esto nace a partir de una crisis financiera en los Estados Unidos. La burbuja inmobiliaria, 2007-2008. Por una falta de creencia en el sistema financiero. Ahora bien, hay una pregunta que acá vamos a repasar. Es un medio de pago nuevo, que tiene nueva tecnología. Que esta tecnología permite dar mayor confianza. Pero ahora, pregunta clave. ¿Cuál es el respaldo de una criptomoneda? Que es la pregunta que todo el mundo se hace a la hora de empezar a trabajar en esto. Y esto es una pregunta interesante y me gusta explicarla. Porque con una comparativa muy sencilla. ¿Cuál es el respaldo de nuestra moneda? Esa es la cuestión concreta. Y ahí les dejo pensando. Porque empezamos a ver que nuestra moneda... ¿En qué estaría respaldada? En otra moneda, que vendría a ser el dólar. Que es la cantidad que el Banco Central tiene almacenada. Y que respaldaría, en teoría, el dinero circulante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, ¿y el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? ¿En qué está respaldado el dólar? Y eso es una pregunta importante hacerse. Y entender esto. Porque hoy, el respaldo que tiene una criptomoneda... Es el mismo que tiene una divisa, como el dólar, como el peso. Pero estamos de acuerdo que otras tienen mayor valor que otras. Cuestión concreta. Ahora, el dólar hace mucho tiempo dejó de estar respaldado en oro. A partir de 1971 dejó todo respaldo en oro. Y no hay ningún país que respalde su dinero circulante en oro. Hay países que almacenan oro. Eso no hay que discutirlo. Pero no hay ningún país que respalde su dinero circulante en oro. Entonces, ¿qué lo respalda? Y es cuando empezamos a ver dos variables claves. Y vamos a hacer la misma comparativa entre el precio argentino y el dólar. ¿El dólar dónde se utiliza? Y eso es una pregunta para ustedes. A nivel mundial, cuando vos querés hacer una exportación, importación, ¿cuál es la moneda de cambio utilizada? Dólar. Ahora, ¿quiénes requieren el dólar? ¿Quiénes los demandan? Es la otra pregunta. En gran parte del mundo. O sea, que tenés una divisa como el dólar, que es altamente usada y que es altamente demandada. ¿Y qué pasa con el peso? ¿Dónde usás el peso y quién es el público del peso? 40 millones de argentinos y la usabilidad por los comerciantes en la Argentina, básicamente. Porque hoy ya tenemos más limitado el uso incluso. Entonces, hay dos variables que son muy importantes que las identifiquemos. Comunidad y usabilidad. Hoy esas dos variables son los que te respaldan cualquier cosa, prácticamente. Lo que hacen que una moneda sea más fuerte que otra. O lo que hace que una criptomoneda tenga mayor valor que otra. Porque en la criptomoneda es lo mismo. Dos variables. Usabilidad y comunidad. A mayor comunidad, mayor valor. A mayor usabilidad, es decir, la posibilidad de intercambiar bienes y servicios, es lo que le da el valor. Entonces, cuando entendemos esto, es cuando empezamos a ver que hay muchas criptomonedas. Pero no todas son importantes y no todas, sobre todo, tienen usabilidad. Esa es la cuestión concreta. Ahora, si no tienen usabilidad, lo único que hacemos es especular. Ese es un punto y es un dato muy importante para ustedes. Aquel que se quiera meter en las criptomonedas. Porque para especular, ¿a dónde pueden ir? Al casino. Juegan a la ruleta lo mismo. Entonces, es importante entender estas variables claves, educarse en estos temas para ver cómo empezar a tener rédito y empezar a generar un medio de pago más al cual vamos a tener la posibilidad de captar un público nuevo que antes no teníamos posibilidad. Porque lo mismo pasaba con las tarjetas de crédito. Aquel que no tenía la posibilidad de aceptar ese medio de pago, el consumidor que hacía. En muchos casos, salía y se iba a otro comercio. Esas son cuestiones concretas. Y así vamos a ver que es muy fácil de aplicarlo. Porque hoy tenemos empresas como estas que directamente podemos, desde una transferencia bancaria de nuestra cuenta a la cuenta de estas empresas, hacer una compra de criptomonedas. O si no, porque Atenas, que es la que está, que hoy ya hay más cajeros instalados. Pero los cajeros automáticos que vos directamente podés hacer compra de criptomonedas en el momento. Entonces, hoy ya están las criptomonedas. Y uno de esos cajeros está en Buenos Aires. En el mall de Recoleta, en el shopping, en la línea enfrente del cementerio. Ahí lo tienen. Entonces, esto es lo importante. Que la usabilidad es sencilla y que todos podamos sacar ventaja. Y la última pregunta para terminar. ¿Por qué una persona ahorraría en Bitcoin en vez de dólares? Se la dejo a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.